Viernes Mala, bien mala Eres una droga que mi pecho apuñala Mala, bien mala Eres una droga que mi pecho apuñala No eres mala, no eres mala Lo que pasa es que no sabes querer Yo no se que hacer Ignorarte no es la forma, es la solución ver No eres mala, te lo que no sabes querer No sabes querer Y yo siempre estoy activo Buscando como obtener el amor Esa girl No hay forma de esto parar Como dejar de vivir con esta ansiedad La pandemia no me deja contigo socializar Y las redes solo ocultan la realidad Droga mala Viernes Mala Eres una droga que mi pecho apuñala Mala Viernes Mala Viernes Mala Viernes Mala Mala Viernes Mala Mala Viernes Mala 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 Alborismo Por instinto Y en lo correcto Porque solo sobe en cielo con un color perfecto Ya Solo se que sin hacer con terminar en el infierno Ya no existe karma interno La pastilla no camina ya que no esta Si tengo miedo de lo que mis ojo pronto era Me condeno y me conformo con lo que se plasma Pero aquí solo acto como una puta fantasma Ya no se que hacer si me hago humo es el asunto Su maldad parece algo de inframundo Mira y solo entre miel la desaparece Tengo todo pero a ella no se parece Me he cansado de buscar en cada círculo En el inframundo está ridículo Dante siempre es mi discípulo Droga mala, bien mala Eres una droga que mi pecho va a puñalar Mala, bien mala Eres una droga que mi pecho va a puñalar